Bueno, continuamos en este vídeo, vamos a ver un concepto que es el de las matrices de rotación, ¿de acuerdo? Que necesitamos para convertir las coordenadas de un vector o de un punto entre distintos sistemas de coordenadas, ¿de acuerdo? El concepto pues está aquí descrito en este gráfico, vamos a ver solamente para el plano, no vamos a ver el caso 3D, aunque sería muy parecido realmente. Pero para el cálculo matricial plano solo necesitaremos 2D, ¿de acuerdo? La cuestión es, tenemos un punto, ¿de acuerdo? Las coordenadas de un punto, realmente puede ser un vector. Normalmente trataremos con vectores que son el desplazamiento, el cuánto se mueve un punto de una estructura desde su posición original a su posición deformada, ¿de acuerdo? El vector U, desplazamiento, o el vector fuerza, el vector de la fuerza externa aplicada. Entonces, estamos hablando de vectores que sería esta magnitud, la magnitud que va desde un origen hasta un punto P, ¿de acuerdo? Eso le llamaremos el vector P. Bien, pues el vector P, como sabéis, puede representarse en distintos sistemas de coordenadas. Podemos dar el vector P en el sistema de coordenadas, si no le ponemos ningún sufijo, ningún superíndice, sería en el sistema global, ¿de acuerdo? Este de aquí sería el sistema global, o lo podemos dar, si le ponemos un triángulo encima, un P gorro, ¿de acuerdo? Estará dado en el sistema de coordenadas local, este de aquí. Este es un sistema local. Como solamente se trata de un vector, no de la coordenada de un punto, no nos interesa la traslación posible entre sistemas de coordenadas. Solo puede existir una rotación, ¿de acuerdo? Entonces, en el plano, el único parámetro entre un sistema de coordenadas y otro es el giro definido por un ángulo phi, en este caso, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que queremos es obtener una fórmula que nos ligue el vector P con el vector P gorro, ¿de acuerdo? ¿Qué significan las coordenadas de un punto en un sistema de coordenadas u otro? Pues esta cota de aquí sería la coordenada en el eje X en global del punto, en global, y esta cota de aquí serían las coordenadas en global en Y, ¿de acuerdo? Y lo que queremos es convertir entre esas coordenadas y las coordenadas en el sistema rotado, que sería esta de aquí, PX', y esta de aquí, PY', ¿de acuerdo? Vamos a... lo que queremos es una forma matricial de representarlo, ¿de acuerdo? Primero sacaremos la forma no matricial y luego la convertiremos en matricial. Pero básicamente lo que queremos es una forma de ir desde estas coordenadas a esta, ¿vale? Bien, pues la forma de hacerlo es bastante sencilla. Lo que haremos es, por trigonometría, vamos a obtener a partir de las coordenadas... En coordenadas locales vamos a obtener a globales, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a obtener una fórmula para ver cuánto vale PX, esta cota de aquí, ¿de acuerdo? Del punto, no, perdón, esta no, esta de aquí, ¿de aquí? ¿Vale? Entonces, para obtener esa, lo que vamos a hacer es obtener... obtenerla como se puede ver aquí por la geometría, como la resta, la diferencia entre esta cota de aquí, menos esta cota de aquí, ¿de acuerdo? Este segmento de aquí grande, el largo, ¿cuánto mide? Pues mide... es el cateto, ¿de acuerdo? De este triángulo rectángulo de aquí, en la que la hipotenusa mide PX' y el ángulo es phi. Por lo tanto, ¿el cateto cuánto vale? Pues P... PX' por el coseno de phi, ¿de acuerdo? Y luego hay que restarle este otro trozo de aquí, el segmento, que sería el cateto de enfrente de otro triángulo rectángulo, que tiene el mismo ángulo, porque esta línea de aquí es perpendicular, esta línea de aquí es perpendicular, por lo tanto, este ángulo y este ángulo son los mismos, ¿vale? Y esto de aquí mide la hipotenusa, que en este caso coincide con la coordenada que habíamos dicho aquí, que era PY' menos PY' por el seno de phi, ¿de acuerdo? Y eso sería la coordenada X. La coordenada Y, pues sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Se podría obtener... a ver si viene por aquí representada... sí, correcto. Se podría representar como la suma de estos otros dos catetos, de los otros dos catetos que no hemos utilizado, ¿de acuerdo? Entonces esta parte de aquí sería PX' por el seno de phi, y esta de aquí, PY' por el coseno de phi, ¿de acuerdo? Sumados, en este caso, sin restar. Entonces, acabaremos teniendo una fórmula tal y como esta, ¿vale? Ahora, como queremos convertirlo todo en forma matricial para operar más rápido, pues simplemente vamos a definir estas coordenadas en global. le vamos a llamar vector P a secas, ¿de acuerdo? Y quiero que eso sea una matriz de rotación multiplicado por las coordenadas en coordenadas locales, que sería PX', PY'. A este vector es al que llamo Pg, en coordenadas locales, en nuestra anotación que utilizaremos en el curso de matricial. Bien, pues simplemente hay que buscar los coeficientes, los cuatro números que van aquí. En la primera fila, PX vale el PX' multiplicado por coseno de phi, más PY' multiplicado por menos seno de phi. Y en la segunda fila tenemos el PI es igual a PX' por el seno, más PY' por el coseno. Bien, pues esta es la matriz de rotación que buscamos y que me liga las coordenadas locales con globales, ¿de acuerdo? Es decir, la matriz de rotación R, esta de aquí, si la multiplico por la izquierda por el vector de coordenadas locales, me da el vector de coordenadas locales, ¿vale? Si quiero convertir ahora en el sentido contrario, quiero convertir de globales a locales, pues tendría que hacer lo siguiente. Si quiero convertir de globales, como sería esto de aquí, P global a P local, ¿vale? Pues esta fórmula se deriva a partir de la anterior, ¿vale? Que es esta. Esta es la que he obtenido antes. La P en local, lo multiplico por la izquierda por matriz de rotación y me da el vector de coordenadas en globales, ¿vale? Para despejar al contrario, pues multiplico por la izquierda, digamos que despejo este valor, ¿vale? Como son matrices, no puedo pasar R dividiendo al otro lado. Lo que hago es multiplicar por la izquierda, por la inversa de la matriz, ¿de acuerdo? Entonces, R inversa por R me da la matriz de identidad, que se me va, y me queda simplemente el vector P locales, ¿de acuerdo? De forma que obtengo esta otra fórmula que tengo aquí. Si veis, P local es igual a la matriz de rotación invertida por P, ¿de acuerdo? El único detalle es que la matriz de rotación, al ser una matriz ortonormal, en la que las columnas son de módulo de norma 1 y perpendiculares entre sí, es decir, el producto escalar entre cualquier par de columnas sale 0, lo podéis comprobar, cumple una propiedad por álgebra en la que la inversa es la traspuesta, ¿de acuerdo? Es una propiedad que nos interesa mucho porque simplifica mucho los cálculos. Entonces, el vector de coordenadas en locales es igual a la matriz de rotación traspuesta por global, ¿de acuerdo? Que es precisamente lo que tenemos aquí. Si os fijáis, la matriz en global la multiplico por la izquierda por la matriz de rotación traspuesta, ¿vale? Donde el menos, que antes aparecía aquí en el seno, ahora aparece aquí, ¿de acuerdo? Por eso está traspuesta. Bien, estas son las dos fórmulas únicas que tenéis que saber para convertir entre coordenadas locales y globales. El único detalle, ¿qué ocurre cuando tengamos desplazamientos o fuerzas que incluyan un giro o un momento? ¿Vale? Cuando se estemos trabajando en matricial con una barra, si trabajamos con una barra articulada, articulada, biarticulada, solamente nos preocuparemos por lo que le ocurra el desplazamiento en X y Y de cada extremo, ¿de acuerdo? Pero cuando tengamos una barra rígida, también hablaremos del giro que tiene en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, el vector desplazamiento U que tenga ese nudo lo parametrizaremos como X, Y, Y y giro de Y, ¿de acuerdo? Un vector como este es de 3 por 1. No podemos rotarlo con una matriz de 2 por 2, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haremos sería esto. Ampliamos la matriz de rotación con una fila y una columna más que simplemente expanda la fórmula para el tema de los giros, ¿de acuerdo? Es decir, la parte del vector se mantiene tal cual, si lo pensáis, estas dos filas me quedan tal cual, lo que habíamos hallado hasta ahora, matriz de rotación por el punto en locales. Y esta última fila me queda. El giro nuevo es igual a 0 por desplazamiento, 0 por desplazamiento y 1 por el giro en locales. ¿Esto por qué es? Porque si volvemos aquí al origen, si yo tengo un vector, ¿de acuerdo? Y este vector me dice, una barra se desplaza tanto y gira tanto. Gira un valor alfa. ¿De acuerdo? En la sección, la sección de la barra gira alfa. Pues bien, el que gire alfa, el giro es siempre relativo con respecto a la posición de equilibrio. Por lo tanto, el giro es el mismo tanto en locales como en globales. Al final lo que hace es que gira un valor alfa. ¿De acuerdo? Pues simplemente esta última línea lo que representa es el giro. Gira en globales es igual que el giro en locales. ¿De acuerdo? Entonces esta matriz se queda. Esto sería una matriz de tamaño 3, parametrizado para un ángulo phi. Y esta matriz de aquí arriba, le llamaremos matriz de rotación 2 para ángulo phi. Esa es la notación que utilizaremos. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!